Gracias por continuar junto a nosotros en República. Esta segunda parte siempre llevamos el tema electoral, pero vamos a hacer un monitoreo desde la perspectiva de la Junta de Vigilancia Electoral. Y tenemos a dos de sus miembros acá con nosotros. Es un gusto para mí recibir a Rey Aguiñada, miembro de la Dirección Ejecutiva de la Junta de Vigilancia Electoral. Y también recibo a Denis Córdoba, miembro de la Junta de Vigilancia Electoral. Buenos días, caballeros. Bienvenidos a República. Rey, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de dar a conocer el trabajo de la Junta de Vigilancia Electoral. Muchas gracias. Gracias por tomar la invitación. Bienvenido, Denis. Qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, cómo no. Muchas gracias. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Y ahora, como ya lo señalaba Rey, estamos listos para, ya previos días de las elecciones, dar a conocer el trabajo de la Junta de Vigilancia y cómo hemos desplegado también todo un equipo a nivel de territorio para estar siempre vigilantes del proceso. Empecemos un poco con esto, Denis. Ya voy a escuchar a Rey un poco de la evaluación que hacen del simulacro que ayer realizó el Tribunal Supremo Electoral. Nos ha dado sus valoraciones el magistrado Miguel Ángel Cardoza. Pero antes, Denis, creo que es importante que la gente conozca cuáles son las actividades principales de la Junta de Vigilancia Electoral. A veces se menciona en el clima de opinión, que la vigilancia, quienes la realizan, cómo están los organismos, sobre todo de observadoras a nivel internacional, pero la Junta de Vigilancia tiene esta tarea por su nombre, vigilar los procesos electorales y estar representada por los partidos políticos. Entonces, para efectos que la gente lo conozca, las tareas principales de la Junta de Vigilancia, ¿cuáles son? Bueno, dentro de la Junta de Vigilancia estamos representados todos los partidos políticos legalmente inscritos. Comencemos por ahí porque es importante que la población sepa que la Junta de Vigilancia tiene representación hasta el momento de los ocho partidos legalmente inscritos y todos ellos ejercen un rol, todos, mejor dicho, ejercemos un rol de fiscalización del proceso electoral antes, durante y después. Eso es importante mencionarlo porque nosotros estamos permanentemente en reunión, hayan o no hayan elecciones. Nos reunimos todos los días para revisar cómo está el registro electoral, porque tenemos también la supervisión del registro electoral, tenemos también la supervisión de los diversos DUI-centros a nivel nacional, cuántos DUIs están emitiendo, cuáles son los cambios. Tenemos también la parte de la revisión que tiene la base de datos del RNPN. Esto nos lleva a generar informes periódicos por parte de nuestros técnicos donde nos están informando de eso. También estamos en reuniones permanentes con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que nos van informando cómo va avanzando el calendario electoral y esto es importante porque dentro de eso nosotros vamos viendo si el tribunal va cumpliendo o no con los plazos ya establecidos. Y como bien lo vamos a señalar también en su momento, hemos tenido durante todas las etapas de este proceso electoral 2019 de manera permanente fiscalización, porque el principal objetivo de la Junta de Vigilancia Electoral es la fiscalización de los procesos electorales. Entonces, en ese menester que nos compete a nosotros, estamos claros que la representación de todos los partidos políticos a través de delegados y de directores de la Junta de Vigilancia se ha hecho como debe de ser. Por eso es que estamos confiados y seguros que el Tribunal Supremo Electoral, al menos en algunas cosas, ha cumplido como debe de ser, porque hemos estado nosotros también señalando algunas de las cosas que deben de mejorarse. Bien, en función de entonces de este preámbulo que nos ofrece Denis, del rol de la Junta de Vigilancia Electoral, sus tareas y sobre todo la fiscalización y monitoreo del proceso electoral, vamos de lleno a algo más concreto. Ayer se realizó un simulacro, se han hecho pruebas, el simulacro hablamos que ya es una situación de mayor envergadura, porque significa poner a prueba la logística, el procesamiento de la información, los técnicos, todos los digitadores, lo que implica toda la logística y las personas alrededor de la elección del próximo 3 de febrero. ¿Cuál es la evaluación que hace la Junta de Vigilancia Electoral que hace usted en particular de este simulacro? Ok, sí, realmente, como dice usted, habían habido dos pruebas para detectar errores. Ayer fue un simulacro a nivel nacional que se transmitió de todos los centros de votación, 9.568 centros de votación. Realmente inició a las 5 de la tarde. Se tuvo, pues, con los tiempos 9.30 de la noche que ya estaba el 92% de actas recibidas, con algunos pequeños errores ya en el campo de transmisión de algunos escáneres que no dio señal. Fueron fallas técnicas que no pudieron transmitir en algunos lugares remotos o zonas rurales. Pero, en teoría, pues, el simulacro fue bastante aceptable, con el único inconveniente que nosotros como Junta de Vigilancia Electoral tenemos técnicos que también verifican el ingreso de información a través de la informática. Nos asignan un cubículo con las terminales correspondientes, una para cada partido político para que pueda fiscalizar el ingreso de las actas, verificar los datos que se contabilicen de la manera correcta, pues, e ir viendo en vivo prácticamente ese flujo de ingreso de actas desde el terreno hasta el CNPRE, que entonces esa parte la verifican los técnicos en computación que tiene la Junta de Vigilancia. El día de ayer, pues, no se pudo hacer porque no estaban conectadas por fallas técnicas de algunos permisos de los programas, según nos dijeron los técnicos del tribunal, no estaban conectadas dichas terminales, por lo tanto, esa verificación no se pudo hacer. Pues, tuvimos que hacer una verificación visual nada más del proceso, que realmente en las pantallas que ellos ponen y verificando la gente que está maquilando los datos, pues, pero realmente sí hubo un 92% de procesamiento de actas que nosotros consideramos que es bastante aceptable. Pues, ya las fallas técnicas de transmisión de algunos escáneres dicen que están corrigiéndose, pues, que eso ya es, no depende del tribunal, sino que de la compañía que está dando el servicio telefónico. Pues, entonces, creemos nosotros que está bastante aceptable como Junta, pues, evaluamos el proceso y creemos que vamos a estar vigilantes siempre de que dicho proceso, el día de, pues, de que dicho proceso se dé como debe ser. Y igual nosotros ese mismo día nos trasladamos a la Feria Internacional, pues, a esperar la recepción de todas las actas ya reales, ya no simulando lo que ya en la realidad y estamos pendientes de cualquier error que se pueda dar, ya sea en el sistema, a través de nuestros técnicos, o en el campo de que hay algún problema en transmisión o pérdida de actas o cualquier error que se dé, tanto fuera como dentro del CNP. Antes de irme a la pausa, regla de consulto, tuvieron problemas la Junta de Vigilancia para llevarle seguimiento a nivel informático del procesamiento, por lo que me comenta, porque fallas de conexión del tema de sistemas, para que ustedes pudieran observar esto. Sí. Pero hay un aspecto acá, que creo que para efectos de la ciudadanía lo conozca, es un poco las garantías del procesamiento informático, sobre todo en la divulgación. Está el tema de la transmisión de las actas que llegan al centro de operaciones, pero también la divulgación de estas, para evitar circunstancias que se han dado, sobre todo en elecciones legislativas, en lo que ocurre en el 2015, luego en las elecciones legislativas del famoso script del año pasado. Es decir, las garantías que se ofrecen para que este tipo de circunstancias y errores no se vuelvan a dar, y sobre todo por las características de una elección nacional, la tensión que esto genera y la expectativa que esto genera. Ok, sí, como les decía, nosotros tenemos técnicos en computación, que es uno por cada partido legalmente inscrito, que verifican todo lo que es el sistema de transmisión, tanto de recepción de actas como transmisión de resultados, y lo que se verifica es que realmente se divulguen los resultados que realmente son los reales. Eso se hace a través de los técnicos, pero ya ayer después de que pasó el simulacro hubo una reunión con los magistrados, donde se mencionó que iba a haber una reunión con los técnicos de los observadores internacionales y los técnicos de la Junta, para afinar los detalles y explicar detalladamente cómo va a funcionar todo el proceso, desde iniciales de la recepción de actas, el cortado que hacen de los datos de actas, las que pasan a revisión porque vienen con datos inexactos o que vienen con datos que no se pueden leer, y luego ver todo el proceso técnico de ese seguimiento de esas actas hasta que llegan a lo que es la divulgación ya de los resultados. Pues entonces esa parte lo ven los técnicos y creo que en esta semana va a haber una reunión convocada por los magistrados para que nuestros técnicos puedan evaluar todo el sistema y dar una valoración técnica. Igual, pues verificar si el sistema puede ser hackeado o no puede ser hackeado. Todas las partes las ven nuestros técnicos para dar una seguridad de que realmente el sistema de divulgación y de procesamiento de datos va a ser realmente como debe ser. Perfecto, debo hacer una pausa y seguimos ampliando este tema en instantes. Regresamos. Continuamos platicando con Rey Aguiñada y Denis Córdoba, miembros de la Junta de Vigilancia Electoral, del monitoreo del proceso en el trabajo del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral en función de las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Denis, hablemos un poco en este momento sobre este simulacro, ya nos explicaba Rey, no solo es el aspecto informático. Lo mencionábamos en la primera entrevista con el magistrado Cardosi, nos daba su explicación y la evaluación que tenían de este simulacro. También hay un aspecto logístico, la capacidad que se tiene no solo del procesamiento de las actas, sino que esta información pueda fluir y sobre todo que estén las condiciones dadas a nivel territorial de los centros de votación para transmitir esta información y sobre todo también llevar las actas al centro de operaciones que va a estar en CIFCO para procesarlas y tenerlas porque al final el acta viene siendo el respaldo, la evidencia principal de esto. Entonces, en esta lectura, en esta evaluación, ¿cuáles son los puntos críticos, sobre todo de logística, que es importante tener en consideración o que el Tribunal ya ha hecho algún cambio, algún ajuste para tener las condiciones lo más claras y lo más transparentes posibles? Sí, de hecho, estas dos pruebas anteriores y el día de ayer que se hizo el simulacro precisamente se hacen esto porque el Tribunal ahí ve qué tipo de falencias hay y con esto mejorar ya de cara al día de la elección que estos problemas no se repitan. Creo que son positivos porque nos ayudan también a los partidos políticos a tener una idea de las sugerencias que tenemos que hacerle al Tribunal en función de las mejoras. Es importante mencionar también, agregar a lo que hablaba Rey, de que el día de ayer ya a las tres y media de la mañana se tenían nueve mil doscientas noventa y cinco actas, es decir, el noventa y nueve por ciento de las actas que se utilizaron para el simulacro ya estaban procesadas. Eso significa que es muy probable que el pueblo salvadoreño ya a tipo nueve, diez de la noche, quizás por muy tarde a las once de la noche, ya se tendrá un resultado con un setenta, con un setenta y cinco por ciento de actas procesadas. Algunas actas, y como bien lo señalábamos en la pausa, a veces hay dificultades porque la gente tiene alguna dificultad en llenarlas, no las llena bien, o al momento de escanear esa acta, el lugar donde se escanea no es un lugar donde la señal del teléfono pegue bien, ¿verdad?, porque son, digamos, empresas telefónicas que dotan de ese servicio, el Tribunal Supremo Electoral, y eso hace de que el acta no llegue, digamos, a tiempo, sino que debe de mandarse de manera física para que esa acta sea procesada también de manera física. Pero ayer en el reporte que nosotros teníamos hoy en la madrugada, se lograron hacer nueve mil doscientas noventa y cinco actas. Eso creo que habla muy bien de la prueba y esperaríamos de que a esa hora, el día tres de febrero, o cuatro de febrero, mejor dicho, ya podamos tener el cien por ciento de las actas procesadas. Es importante también mencionar que esto, en la logística que implementa el Tribunal, también los partidos políticos están inmersos con las personas que van a estar en los centros de transmisión, que va a haber uno por cada centro de votación. Entonces, esto también facilita tener los resultados más temprano y también los partidos políticos ejercen un control cuando piden las actas en físico cada uno de sus vigilantes. Esto cabe destacar también que ahora va a ser un proceso mucho más fácil en el llenado de actas, no como procesos anteriores. Donde pudiese estar la confusión es en la contabilización de los votos de la coalición, que a veces a la gente eso no le termina de quedar muy claro. Pero cuando ya asisten a las capacitaciones que está dando el Tribunal Supremo Electoral, buena parte de la capacitación va enfocado en el llenado de esas actas. Anteriormente, en las elecciones del 2018, fue más complejo porque recuerden que hay que llenar acta A, acta B y los diferentes folios que traen el acta A. Hoy solo va a ser un acta. Entonces, no hay dónde perderse y no hay, digamos, dónde estar conjeturando tanto, ¿verdad? Que si la pueden llenar mal, que si la pueden llenar bien. Creo que nosotros al menos hemos estado presentes también en las capacitaciones como Junta de Vigilancia. Y en algunos lados ha habido problemas, principalmente porque algunos partidos están pidiendo los duis a las personas que llegan, cuando eso no tienen autoridad para hacerlo. Ahí están anotando ahí en las entradas. Pero en el desarrollo de las capacitaciones hemos visto que los partidos políticos no han tenido mayor injerencia, sino más bien es personal del Tribunal Supremo Electoral que está dando capacitaciones muy técnicas, muy apegadas al Código Electoral y de hecho tal cual lo ha establecido también en el instructivo que ha dado el Tribunal para esto. Entonces nosotros esperamos, como decía anteriormente, como partidos políticos, que este proceso ya al finalizar el día 3 de febrero podamos tener buena parte de actas procesadas, legibles, sin ningún tipo de problema, para que los resultados estén tipo 9 por muy tarde a las 11 de la noche. Otro asunto, Denis, es los puntos de contingencia. Lo mencionábamos en la primera entrevista con el magistrado Cardosa. Él mencionaba aproximadamente 150 puntos de contingencia. El asunto es, ¿qué caracteriza estos puntos? Él nos mencionaba que era un tema básicamente de transmisión de información por el acceso a Internet. Pero, por ejemplo, si en estos puntos de contingencia es un tema también de seguridad o es un tema, por ejemplo, de accesibilidad y que puede tener alguna dificultad para transportarse. Es decir, ¿cómo observa la Junta de Vigilancia estos espacios, estos puntos de contingencia? Nosotros lo observamos bien. De hecho, hemos estado reunidos con ellos y nos explicaban que a veces hay problemas, como les decía anteriormente, para transmitir. Pero también, ¿qué pasa si un escáner se daña el día del proceso? Se cae, se quiebra. Entonces, en estos puntos de contingencia también van a haber escáner que van a ser utilizados para llevarlos a esos puntos donde, digamos, si hay esa contingencia va a poder inmediatamente la gente contar y poder enviar. Todo esto conlleva una logística también que pone a prueba a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República. Tuvimos una reunión con la señora fiscal electoral la semana anterior y nos decía que van a haber distribuidos a nivel nacional 1.855 fiscales que van a estar en función del proceso electoral. Esto significa que todas esas rutas que se han planteado puedan tener una supervisión y una vigilancia no solamente de la Policía, sino también de la Fiscalía General de la República, en este caso de la Fiscalía Electoral. Eso también genera mayor certeza y mayor seguridad que todos los pasos que se sigan, tanto en los centros de votación como en los puntos de contingencia, va a haber, digamos, la suficiente vigilancia y coordinación adecuada con los organismos que están involucrados en esto para que nadie pueda decir el día de mañana que ahí se hicieron cosas que no debían de hacerse. Muy bien. Antes de irme a la pausa, le consulto esto, ya que mencionaba, Dennis, el tema de la Fiscalía de la República, General de la República y el rol a través de la Fiscalía Electoral. Entonces, ¿qué elementos observa o identifica la Junta de Vigilancia respecto al rol de la Fiscalía Electoral sobre este tema? Claro, está el organismo colegiado, está la Junta de Vigilancia, pero ¿qué elementos analizan ustedes que debe de cumplir como el estándar o como la base principal el trabajo de la Fiscalía Electoral? Sí, realmente la Fiscalía Electoral, pues, ellos tienen como función prácticamente vigilar, pues, que no, más que todos los delitos electorales. Entonces, ellos están garantes de que no hayan delitos electorales tanto como el día de hoy o antes, pues, verifican también el proceso electoral que se dé conforme al Código Electoral, que todo se dé conforme a las leyes, pues, ellos son garantes de que se cumpla la ley. Ellos, el día de hoy, pues, ejercen una función bastante grande, pues, ya que cualquier delito electoral que se dé dentro de los centros de votación, ellos tienen la facultad de ley para poder procesar a cualquier persona que cometa un delito electoral. Entonces, prácticamente, ellos garantizan que se cumpla la ley en cuanto al Código Electoral y los delitos penales, que son los delitos electorales, pues, de fraude electoral, de cualquier delito electoral que se dé, pues, ellos tienen la facultad de actuar. Nosotros, como Junta, el rol es diferente, pues, nosotros vigilamos que se cumpla el calendario electoral conforme está establecido. Nuestro rol es, más que todo, técnico. Damos opinión sobre los instructivos que ocupan para capacitar a JRB. Verificamos las capacitaciones de GEN, de GED y de JRB. Y también, este, la juramentación, que se instalen de, para que tengan todas las facilidades para poder operar, en el caso de las departamentales. O sea, es parte de la Junta de Vigilar, que, más que todo, todo el proceso electoral. Ya la Fiscalía, prácticamente, es verificar que no se cometan delitos electorales y, si se cometen, pues, ellos tienen la acción administrativa como, como garante de la ley, pues, de poder, este, capturar a cualquier persona que cometa un delito electoral, lo cual nosotros no podemos hacerlo, más que nosotros, fiscalizamos, más que todo, a la institución, que es el Tribunal Supremo Electoral y al Registro Nacional de las Personas Naturales, que es la que emite el DUIC, como el ciudadano emite su voto. Perfecto, debemos de hacer una pausa, seguimos ampliando este tema en minutos. Regresamos. Último bloque de esta plática que tenemos con miembros de la Junta de Vigilancia Electoral, Rey Aguiñada y Denis Córdoba, nos acompañan en esta segunda parte de República. Rey, hablemos un aspecto también que es relevante y aparece en la discusión, sobre todo, cercano a los comicios. El tema de vinculación o acercamientos, en algunos casos, de pandillas a partidos políticos, que las pandillas traten de influir o traten de acercarse con cualquier representante de cualquier partido político para esto. Este es un tema de discusión en la Junta de Vigilancia Electoral, es un tema que le preocupa para los representantes de los partidos políticos en el seno de la Junta de Vigilancia Electoral o no se discute este tema. Realmente, como Junta quizás no. Nosotros prácticamente vemos la verificación del proceso electoral que se dé conforme a la ley, pues nosotros, como le decía anteriormente, fiscalizamos a la institución que es el Tribunal Supremo Electoral, que cumpla con el calendario electoral, que cumpla con lo establecido en el Código Electoral, que se capacite a la gente debidamente conforme a los instructivos aprobados y que anticipadamente han sido verificados también por los directores de la Junta de Vigilancia. Vemos la parte técnica del día de hoy, del escrutinio. Realmente sí hacemos algunas recomendaciones por medio de los directores como Junta en cuanto a algunos centros de votación que estén en algunos lugares, en cuanto hay quejas de ciudadanos que dicen, mire, ahí se me hace imposible ir a votar porque es de alto riesgo. Si hacen algunas recomendaciones para que dichos centros de votación sean trasladados o cambiados de lugar. Pero igual, pues, o sea, la Junta de Vigilancia lo único que hace al tribunal es recomendar en cuanto al trabajo de campo que se hace, se verifican. Igual, parte de las funciones de la Junta de Vigilancia es verificar las instalaciones de los centros de votación que reúnan los requisitos, que haya energía eléctrica, agua potable, baños disponibles para la población, que haya acceso en vez de para lo menos válido. Es parte de la evaluación que nosotros hacemos previamente de los centros de votación. Y cuando se encuentran centros de votación donde la gente manifiesta que hay algún riesgo, nosotros lo que hacemos como Junta es recomendar al tribunal que dicho centro de votación sea cambiado. Muchas veces, en la mayoría de veces, atendido por el tribunal porque ellos también verifican lo mismo, hacen un sondeo. Otras veces no, pero igual, o sea, nosotros lo único que hacemos es recomendar y realmente verificar que el proceso sea transparente. Con este tema, se lo consultaba Rey por lo siguiente, y él menciona un poco que pueden recomendar. Básicamente el trabajo es recomendar, pero fiscalizar el proceso. Y en esto ha surgido alguna denuncia ante la Junta de Vigilancia o ha sido un tema de discusión que las personas en algunas zonas o en alguna franja urbanas o rurales no puedan ejercer su voto, ya sea porque son zonas fronterizas, sobre todo de pandillas, zonas donde hay conflictividad social o del tema de delincuencia. Ustedes han abordado este tema como Junta de Vigilancia y le han recomendado al tribunal mover algunos centros de votación. Mencionar, aquí debemos de buscar otro espacio en el cual la gente pueda llegar, ejercer libremente el voto y no estar coaccionada o no estar señalada o pueda ser acosada por grupos pandillerinos. Bueno, efectivamente hemos tenido un par de reuniones como Junta de Vigilancia Electoral, en el caso de los directores y directoras, y hemos abordado el tema de la seguridad para el día de las elecciones. Esto lo venimos haciendo cada vez que se acerca un proceso electoral y para eso llamamos al comisionado que delega la Policía Nacional Civil, que es el encargado de tener el control, digamos, y supervisión de la policía en los territorios ya el día de las elecciones y durante, se movilizan los paquetes electorales y todo lo logístico. Y, de hecho, la semana pasada, el mismo día que estuvimos reunidas con la señora fiscal electoral, también estuvo el comisionado Francisco Parada con nosotros y nos explicaba que van a haber 23 mil elementos policiales a disposición del día de la elección. Es decir, prácticamente toda la planta policial ese día se suspende en licencias, vacaciones y va a estar enfocado el 3 de febrero en elecciones. Importante destacar también que hoy los miembros de la corporación policial, como está legislado ya, van a poder ejercer su derecho al voto antes de las 7 de la mañana en los centros de votación donde van a estar asignados. Y eso conlleva también a que no va a haber necesidad de desplazar policías de un lugar a otro para que puedan ejercer el sufragio, como en algunas veces pueda pasar, ya sea en las elecciones legislativas o municipales. Pero es importante también destacar en esto de los centros de votación que nosotros en su momento hicimos las sugerencias al Tribunal Supremo Electoral, no porque tuviéramos denuncias, sino porque ya en algunas zonas del país se tiene claro cuáles zonas son conflictivas, cuáles no, pero también le hemos presentado, no solo le hemos dicho al Tribunal, mire, creemos que se pueden cambiar estos centros de votación, sino que le hemos llevado opciones y le hemos dicho puede estar en este otro lugar, ¿verdad? En algunos casos el Tribunal nos da explicaciones técnicas y nos dice, mire, si es viable cambiarlo, no es viable cambiarlo por esto y estas razones. Nosotros hemos comprendido esas razones, pero cuando no hemos podido, digamos, mover ese centro de votación o asignarlo a otro lugar, se coordina directamente con la Policía Nacional Civil para que delegue ahí mayores elementos policiales y también mayores elementos del Ejército, porque es importante decirlo que el Ejército también va a tener toda la seguridad en el contorno, en el perímetro de los centros de votación y la Policía lo va a estar ejerciendo dentro de los centros de votación. Eso es, digamos, como lo que ya está legislado. Así que la población puede estar tranquila, el día de las elecciones regularmente son días muy tranquilos en el tema, si en cuanto a delincuencia hablamos, en homicidio, pues se han visto las estadísticas y no hay mucha incidencia delincuencial ese día y nosotros esperamos que se mantenga así y también exhortamos a la población que cualquier situación que se dé en los territorios de alguna denuncia que tengan puntualmente, pues la puedan hacer con la Policía Nacional Civil, con los diversos organismos del Tribunal Supremo Electoral, porque hay juntas electorales municipales, juntas electorales departamentales y hacia ellos pueden ir las demandas y nosotros como Junta vamos a estar también fiscalizando y vigilando que esas denuncias lleguen y se les dé solución. Un asunto aquí, Denis, para finalizar la entrevista y escuchar a Rey su última intervención sobre este tema. Se ha mencionado, aparece en el discurso un poco el tema del fraude, siempre aparece, siempre aparece el tema del fraude, pero la Junta de Vigilancia tiene como tarea principal fiscalizar al trabajo del organismo, particularmente el organismo principal que es el Tribunal Supremo Electoral, de que esto no ocurra. Entonces, ¿cuáles son los puntos con los cuales la Junta de Vigilancia manifiesta y señala no hay condiciones para un fraude y en qué elementos se verifica? Bueno, esto es casi en todos los procesos electorales y creo que a la Junta de Vigilancia nos da certeza de que eso no va a ser así porque nosotros hemos estado permanentemente vigilantes con nuestros delegados y nosotros como miembros de la Junta de Vigilancia Electoral hemos estado dándole seguimiento a todo el proceso. Y durante todas las etapas del proceso no hemos visto absolutamente nada que nos indique que va a haber un fraude o que se está fraguando un fraude. Sino más bien hemos visto como el Tribunal está capacitando a todos los miembros de Juntas Receptoras de Voto de todos los partidos que van a participar más los sorteados también que van a estar. Responsabilidad ya del Tribunal, de la Junta de Vigilancia y la Fiscalía Electoral ya no es si los partidos políticos cumplieron o no en el tiempo establecido tener a sus miembros en mesa. O sea, porque hubo un tiempo estipulado y los partidos políticos lo conocíamos donde debíamos de presentar nuestros listados. Ya si ellos no logran presentar y quieren alegar por eso diversas situaciones, incluido el tema de fraude, creo que eso no tiene nada que ver. Van a haber observadores nacionales, internacionales, van a estar pendientes los medios de comunicación porque va a haber acceso también público al escrutinio para que los medios puedan llegar con sus cámaras a ciertos lugares a hacer también las tomas del escrutinio que se estén haciendo en vivo y también van a tener vigilantes todos los partidos políticos. Yo creo que más en lugar de hablar de fraude, démosle certeza al pueblo salvadoreño que este proceso ha contado con las medidas de seguridad y toda la garantía necesaria para hacer del 3 de febrero una fiesta electoral. Muy bien, cierro con esto. El rol que tienen los ciudadanos en los organismos electorales temporales porque este es un aspecto novedoso no solo en las juntas receptoras de votos, en las juntas electorales municipales y departamentales. De manera muy concreta, ¿cómo ha observado la Junta de Vigilancia la participación de los ciudadanos en esas instancias? Sí, la verdad que en este caso pues hoy todos estos organismos electorales temporales son ciudadanos que no están afiliados a ningún partido político. Es parte de la garantía que le da el proceso pues ya que antes decían que los partidos políticos hacían su arreglo. Entonces, todo esto está integrado por personas, ciudadanos comunes que no pertenecen a ningún partido y realmente nosotros hemos estado pendientes de la capacitación de ellos, de la integración de estos organismos que se han hecho conforme a la ley. Y realmente nosotros sabemos que aparte de ellos que garantizan el proceso, pues también la fiscalización que hacen todos los partidos políticos a través de la Junta de Vigilancia, de sus vigilantes del día D. Entonces, probablemente los mismos contendientes son garantes de este proceso. O sea, los mismos contendientes garantizan que el proceso sea transparente. La Junta de Vigilancia está integrada por todos los partidos legalmente inscritos. Ejercemos la fiscalización también técnicamente del escrutinio final y preliminar. Entonces, por lo tanto, yo creo que si todos los contendientes están fiscalizando un proceso, pues nadie puede alegar que hubo fraude si todos tienen la misma posibilidad de poder fiscalizar dicho proceso. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gracias Rey, gracias Denny por su tiempo y explicarnos un poco el trabajo de la Junta de Vigilancia Electoral. Gracias a ustedes también por haber sintonizado República. Nos encontramos mañana, 6.30. Gracias. Gracias. Gracias.